con uno Jesús Silva Gersog Márquez, maestro Silva Gersog Márquez, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces el presidente ha dicho cosas que no son verdad? Hola Pete, buenas noches. Bueno, yo creo que que aludes a uno a uno de los grandes problemas que hemos tenido en el enfrentamiento a esta epidemia, a la pandemia del coronavirus, porque lo que hemos visto fundamentalmente es que la información no ha sido consistente, que no ha habido en el equipo gubernamental, en los distintos órdenes de gobierno, entre las autoridades propiamente técnicas y la autoridad política, una coordinación clara, de tal manera que no tenemos los ciudadanos que queremos cuidarnos, que queremos tener las mayores precauciones frente a este contagio, no tenemos una información clara para saber qué es lo que podemos hacer. Yo creo que el caso más escandaloso es el de el malabar que se ha hecho con con el semáforo, un pues un indicador que el propio gobierno federal inventó, que lo propuso y que se sentía muy orgulloso como una referencia muy clara, muy pues que podía comunicar con mucha sencillez un mensaje a la población. Ahora resulta que de acuerdo al subsecretario López Gatell es un un instrumento intrascendente cuando fueron los propios digamos agentes de la Secretaría de Salud los que propusieron esta esta medida. Entonces yo creo que lo que hemos visto, Pepe, es esta es esta incongruencia del gobierno federal que me parece que que tiene una gran responsabilidad en esta expansión de los contagios. Lo que es gravísimo, me refiero lo el personal de salubridad, de salud, están hartos estos héroes que están en la trinchera, hartos, fatigados, frustrados porque hay un relajamiento social que menosprecia a estos mexicanos que ponen en riesgo su vida para salvar otras vidas y luego los vemos fotografiados en el periódico o en donde sea haciendo fiestas sin cubrebocas, sin mínima distancia, sin absolutamente nada, mientras los médicos se están rifando la vida sin los recursos necesarios porque han reclamado constantemente a lo largo de estos meses que les faltan, no sé, equipos o lo que sea necesario para proteger su propia salud y estamos viendo que hacen lo posible pero ya están también hartos y fatigados del esfuerzo desde luego pero también frustrados por la falta de seriedad de la sociedad. ¿De quién es culpa? ¿Es de la sociedad o del gobierno que no ha hecho las campañas suficientemente enérgicas o es culpa de esta idea de prohibido prohibir y no actuar con mucha mayor firmeza y sanción para lo que se convierta en algo gravísimo? Yo creo que tocas un tema muy importante, Pepe, creo que debemos empezar con el reconocimiento de la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestra salud. Esto no es algo que puede resolver simplemente con un decreto el presidente de la república o el secretario de salud. Creo que hay una responsabilidad de la ciudadanía sin lugar a dudas, pero me parece que en una crisis de este tipo lo hemos visto en otras partes del mundo, la principal responsabilidad está en las autoridades políticas, en las autoridades sanitarias que deben buscar medidas tempranas y sobre todo comunicar un mensaje consistente, claro, a la población. Yo creo que lo que no tuvimos en México, lo que no hemos tenido, es esa acción temprana y esa comunicación certera y consistente del gobierno federal. En ese sentido, pues no me no me parece tan extraño que que veamos estas estas imágenes de gente en las calles sin cubrebocas. Sí, estas imágenes Jesús, estas imágenes, claro, estas imágenes que estamos mostrando corresponden a una fiestecita, un reven en una bodega de un antro que ya estaba cerrado desde el 5 de noviembre y sin embargo los dueños quisieron sacar una lana y convocaron a un centenar de jóvenes y en una bodega con un DJ, armaron el fiestón. Alguien lo escuchó, dio aviso a las autoridades de la delegación Miguel Hidalgo y les cayeron. A todos se nos llevaron al con el juez civil, les cobraron ocho mil quinientos pesos de multa por estar transgrediendo las normas elementales de sana distancia y de su propia protección. Cuando ves que hay estos reventones, estas fiestas, no importa si es gente que tiene dinero o gente que no tiene dinero, el contagio nos vuelve a todos iguales. ¿Qué te digo la muerte? Bueno, yo creo que yo creo que en algún sentido es cierto lo que dices, la la enfermedad y la muerte nos iguala, pero esta pandemia, Pepe, hay que darnos cuenta que es una pandemia que no ha tratado a todos por igual. Quienes han tenido acceso a ciertos servicios hospitalarios han tenido una probabilidad mucho mayor de salir avance, de salir con vida de la de la enfermedad, mientras que quienes han estado atendidos en los hospitales públicos han tenido una suerte muy distinta. Creo que esta es una una llamada de atención, esta especie es una una crisis sanitaria que va a agudizar la desigualdad porque también habría que decir que hay sectores de la población que tienen una mayor capacidad para guardarse, para seguir con sus actividades profesionales desde casa, y hay otros que tienen que salir a la calle a ganarse el sustento, y no han tenido, me parece, el apoyo gubernamental que se requiere. Jesús, muchas gracias por tu comentario esta noche, como siempre. Muchas gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Fuerte para ti, gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista, comentarista en 1TV Noticias. ¡Gracias!